En mi recorrido por México tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. A dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. ¡Gracias!